Buenos días, en el día de hoy vamos a aprender a modelar una pelota de tenis con Blender Lo primero que tendremos que tener es instalado el programa Si no lo tenéis no se preocupe que en la descripción dejo el enlace para que se lo descargue de forma gratuita Lo primero que haremos es borrar todo lo que hay en escena ya que de momento no lo vamos a necesitar Seleccionamos la luz, la cámara y el cubo y le damos a la tecla suprimir Creamos una V esfera pulsando la tecla Shift A Nos vamos a Mesh y seleccionamos V esfera Pulsamos la tecla 1 del teclado numérico para verlo en vista frontal Seleccionamos la esfera y pulsamos el punto del teclado numérico para acercar la vista Tenemos que entrar en modo edición pulsando la tecla Shift Una vez en modo edición ya podemos editar las caras pero necesitamos verlo de forma transparente para poder seleccionar las de atrás Pulsando Alt Z Ahora ya podremos seleccionar todas las caras tanto las de adelante como las de atrás Necesitamos seleccionar la mitad de la pelota Pulsamos la letra P para separar la selección y ponerlo en otra capa Vemos que aquí ya tenemos dos capas Uno esfera que es la mitad de la esfera Y la segunda que es la otra mitad que hemos separado En este caso lo que vamos a hacer es rotarlo para que siga la línea de la pelota de tenis Pulsamos Ctrl I para seleccionar la otra cara Y rotamos en 90 grados Pulsamos R 90 en X Le damos al Enter Salimos de la edición objeto volviendo a pulsar la tecla del tabulador Y ahora pulsamos Ctrl J para volver a combinar la pelota Para que se junten las dos partes Volvemos a acceder al modo edición pulsando el tabulador Deseleccionamos todo simplemente pulsando en cualquier parte de la pantalla En este caso vamos a tener que eliminar los vértices sobrantes Para ello lo podemos hacer de la siguiente manera Pulsamos la letra A para seleccionar todo Pulsamos la letra M para soldar Y seleccionamos By Distance Y en este caso ha borrado 32 vértices sobrantes Tenemos que cambiar a selección por borde Para ello pulsamos aquí Pulsamos Alt y pulsamos en este borde Pulsamos este borde Pulsamos Alt Shift y pulsamos en este borde Ahora haremos un pequeño bisel Para ello pulsamos Ctrl B Y arrastramos hacia afuera hasta que tengamos un pequeño bebel Seleccionamos la línea y para ello tenemos que cambiar a selección por caras Tenemos que pulsar la tecla Alt y pulsar en cualquiera de los bordes Se va a seleccionar toda la línea Escalamos hacia adentro pulsando la letra S Pulsamos Ctrl M para hacer la selección de toda la línea Para ampliar la selección Ahora vamos a darle color a nuestra pelota Para ello vamos a irnos a Sadding New Y vamos a seleccionar una paleta que tengo aquí guardada Que he cogido de Google Simplemente abro la carpeta Arrastro Y lo pegamos aquí Arrastramos desde color hasta base color Nos vamos a V textura Y teniendo la franja seleccionada Vamos a pulsar un Wrap La tecla A para seleccionarlo S para escalarlo Y 0 para ponerlo al mínimo Le damos a Enter Y buscamos un color blanco Ahora para el resto de la pelota Tenemos que pulsar Ctrl I Volver a pulsar un Wrap A S 0 Enter Y vamos a buscar un color amarillo para la pelota Amarillo O verde Le damos a la Yout Nos venimos a esta flechita Y seleccionamos textura Le damos a Alt Z Para verlo Para quitar la transparencia Solo queda suavizarlo Para ello vamos a clicar Sobre la pelota de tenis Con el botón derecho del ratón Y pulsamos Save Smooth Nos vamos a los modificadores Y agregamos Subdivision Surface Le damos a Aplicar Y ya estaría la pelota de tenis Si te ha gustado el tutorial Y quieres ver más tutoriales No olvides suscribirte y darle like También puedes entrar en nuestra página www.3dworldcreate.com Ahí podrás descargar múltiples objetos Totalmente gratis Gracias y hasta la próxima Gracias 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 Gracias